En esta ocasión voy a dar lectura a un artículo de la revista The Toastmaster. El título del artículo es Aprendiendo a que casi te guste la crítica. Esto fue publicado bajo el título original Learning to Almost Lie Criticism de la revista The Toastmaster, como he mencionado. En febrero del 2007 fue traducido por el compañero Javier Córdoba González. Prácticamente todas las personas admiten estar interesadas en mejorarse a sí mismas, o a sus negocios, o a sus relaciones personales. Incluso hay algunos, como los miembros de Toastmasters, que en realidad han tomado pasos para hacerlo de esta manera. Pero, desafortunadamente, muchas personas se pierden las oportunidades valiosas de mejora y de crecimiento, debido a su inhabilidad para recibir consejos y críticas de otros. ¿Usas las sugerencias que te ofrecen tus compañeros? ¿Buscas el consejo y la retroalimentación de otros para tu beneficio? Esto hace sentido, pero no es tan fácil como suena. Soy dueño de un pequeño negocio. Hace algunos años, los gerentes de mi compañía se juntaron para definir formalmente el perfil de la gente no financiera, pero también orientada a metas. Ejemplos de estas metas incluyeron proporcionar un ambiente seguro, ofrecer un entrenamiento adecuado y mejorar el trabajo en equipo entre departamentos. Entonces, mandamos una descripción de las metas y una encuesta a todos los empleados, para que ellos pudieran calificar nuestros niveles de logro de esas metas. Los empleados podrían responder anónimamente. Esto era para hacerse anualmente. Yo casi no pasé la primera encuesta. La mayoría de los empleados respondieron, pero no de una manera amable y comprensiva como Toastmasters. Simplemente, ellos me dijeron exactamente cómo se sentían al usar la calificación de la encuesta y agregando sus propios comentarios. Aunque conseguí lo que pedí, debo admitir que estaba disgustado con las calificaciones, porque fueron, en algunos casos, insultantemente bajas y algunos comentarios fueron desagradables, culpándome directamente de los problemas. No parecía que los empleados estaban tratando de ayudarme. Por supuesto, parecía que estaban tratando de herirme, porque así me sentía. Experimenté la reacción de orgullo y defensiva que mucha gente siente cuando es criticada. Universalmente, la crítica no es deseada. Franklin P. Jones, autor de que muchos conocen por sus citas graciosas, escribió lo siguiente. La crítica honesta es difícil de tomar, particularmente de un pariente, de un amigo, de un conocido o de un extraño. Es simplemente difícil tomar un consejo o una crítica. Aún las evaluaciones positivas y bien formuladas dan por lo menos una insinuación que somos incapaces de alguna manera. La mayoría de nosotros sabe que tenemos faltas o que podríamos mejorar, pero sencillamente no queremos oír nada al respecto. Mi reacción inmediata a los resultados de la encuesta fue defensiva, pero después de un tiempo y una consideración meditada, me di cuenta que había consenso entre los empleados. Eso es que muchos trabajadores expresaron comentarios y calificaciones similares. Así que, con dolor y dificultad, decidí adueñarme de los problemas y de las críticas. Mandé un memorando a todos los empleados agradeciéndoles su participación, resumiendo los resultados de la encuesta y los comentarios, sin exhibir cualquiera de los insultantes, y demostrando mi reconocimiento que yo, como presidente de la compañía, era parte del problema. Luego tomamos acción al responder a la retroalimentación, y a través del tiempo, los cambios y la mejora ocurrieron. La encuesta continúa hoy en día después de 5 años, y la compañía se ha beneficiado enormemente. Puse un método para la compañía por el cual yo puedo medir ciertas metas no financieras, identificar problemas, y luego hacer las mejoras que corresponden. También empecé a depender de un proceso para usar la crítica y los consejos en mi beneficio. Punto número 1. Reconoce que puedes obtener perspectivas únicas y valiosas de otros. Punto número 2. Sé consciente de las oportunidades para recibir retroalimentación. Punto número 2. Encuentra gente que sea capaz de proveerte con perspectivas, de interés y también de valor para ti. Punto número 3. Solicita retroalimentación, de manera que incrementes la posibilidad de que tus evaluadores sean honestos y abiertos. Esto puede ser un reto. La mayoría de la gente entiende el orgullo humano, y muchos simplemente serán políticos sin ofrecer ninguna retroalimentación crítica. A veces el anonimato se requiere. Sin embargo, con el anonimato, algunas personas insensibles pudieran criticar sin ninguna consideración para tus sentimientos. Estadte preparado para eso, teniendo en mente que algunas personas no están bien entrenadas en la forma de ofrecer consejo, pero aún así pudieran tener algunas ideas valiosas. Punto número 4. Lee o escucha la retroalimentación que se ofrece. Punto número 5. Experimenta tus sentimientos. Espera la posibilidad de una reacción defensiva. Tú sabrás que estás teniendo una reacción de orgullo si te encuentras juzgando a tus críticos. Es naturaleza humana, fluye con ella. Pero trata de mantener el control de tus expresiones externas para el bien de los otros. Punto número 6. Sé cortés a pesar de tus sentimientos. Agradece a los evaluadores por sus comentarios, para que ellos se sientan bienvenidos a ofrecerte más retroalimentación abierta y honesta en el futuro. Punto número 7. Deja que el tiempo pase, permitiendo que tus sentimientos negativos disminuyan. Punto número 8. Honestamente, evalúa la retroalimentación. Este es el paso más difícil. Tu orgullo puede bloquear tu habilidad para hacer esto efectivamente, pero esfuérzate mucho en encontrar valor en los comentarios. Luego, trata de evaluar tus sentimientos. Si te sientes al menos un poco molesto por el comentario, entonces hay una buena oportunidad de que tu orgullo está obstruyendo tu habilidad para hacer uso de algo de retroalimentación exitosa. Si puedes seguir este proceso yendo al siguiente paso, en vez de reaccionar con tus sentimientos, entonces puedes que sea capaz de beneficiarte del consejo. Punto número 9. Busca consenso si identificas comentarios similares de múltiples críticas, entonces la señal se está haciendo más fuerte y el valor de la retroalimentación está aumentando. Pero evita el error de buscar consenso acerca de tus sentimientos, esto es, buscar simpatía. Puedes sentirte mejor al hacer eso, pero te perderás de una oportunidad de crecimiento. Punto número 10. Aduéñate de ella. Reconócela. Toma responsabilidad. Toma el control. Si reconoces la crítica como útil y válida, pero luego la pones en práctica con excusas y culpando, entonces no te has adueñado de ella y nos has tomado ni la responsabilidad ni el control. Sin la posesión no estarás listo para el siguiente paso. Punto número 11. Toma acción. Haz mejoras dirigidas de acuerdo con la retroalimentación que has recibido. Pudieras estar forzado a tomar pequeños pasos al principio, pero continúa con ellos hasta que se sumen avances mayores. Punto número 12 y final. Repite el proceso. He usado este proceso en una forma informal en los negocios, en casa y con Toastmasters. Puede ser usado para una evaluación continua, para un crecimiento y una mejora. Mucho de la vida de las personas involucra interacciones y las relaciones con otra gente. El hablar en público, por ejemplo, involucra una relación entre el orador y su audiencia. Para evaluar tu propio desempeño como parte de una relación, hace sentido buscar las perspectivas de otros que están involucrados o son conocedores de la situación. Algunas veces hay dificultades para obtener comentarios de otros, pero el reto más grande está en hacer uso de la retroalimentación. Para aprovechar la retroalimentación crítica, debes trabajar más allá de tus sentimientos de incomodidad y defensivos. Aplica el principio, sin dolor no hay ganancia y pronto disfrutarás de todos los beneficios de una vida mejorada.